El grupo Regiomontano Genitalica va a estar en la Comarca Lagunera grabando videos específicamente en Torreón y Gómez Palacio. La banda Regiomontana de Rock Genitalica se encuentra en la Comarca Lagunera con la grabación de cuatro videoclips de su más reciente discografía. La agrupación integrada por Alberto Martínez de la Garza, Andrés Alejandro Sáenz, Antulio Enrique Espinosa y Gerardo Antonio Olivares retomaron actividades después de que en el 2019 realizarán una pausa por motivos de la pandemia, situación que lo llevó a que su más reciente material tuviera que hacer un alto. Así lo compartió Andrés Alejandro, quien es el baterista de la agrupación Regia. Vamos a estar por acá de vuelta en Torreón y qué mejor que trabajando. Tenemos este tiempo que estamos trabajando con la Podaca Group y estamos ahorita realizando lo que van a ser cuatro videos de nuevo material de genitalica que está próximo a salir en marzo, mediados de marzo. Y bueno, pues tenemos la fortuna de estar trabajando con Terregal Films, con Pato Zafa, fue el que por ahí con nuestro manager y Pato platicaron y nos invitaron a hacer los videos por acá. Entonces, pues qué mejor, somos vecinos de Monterrey, nos quedó muy, muy a modo. Bajo el mando de Apodaca Groups, los regimentanos tendrán tres días de grabación en la ciudad de Torreón, en la que visitarán diversas locaciones emblemáticas de la ciudad. Será en el mes de marzo cuando su más reciente material se presente en las diferentes plataformas de música digital. Entre evolucionando y adaptándonos a la música nueva, a la música actual, poniéndole nuestro toque, siempre nos ha gustado fusionar a muchos estilos de música con lo que hacemos y bueno, pues esta no es la excepción. Y pues muy contentos con este disco que empezamos a hacer desde el 2019. Es un disco que queríamos sacar en el 2020, se vino la pandemia, tuvimos estos dos meses de... Digo, igual que todo el mundo, ¿no? Esos dos años en donde estuvimos parados y hasta ahorita, hasta este 2024, es cuando vamos a sacar la nueva producción de Genitalica, en donde ya estamos cumpliendo 25 años de trayectoria, no 30. Puntualizó que en estos 25 años de carrera les ha permitido revolucionar en la música, siempre con el toque de la banda que los caracteriza. La banda referente a la llegada de nuevos géneros musicales, la agrupación de rock habló al respecto, donde manifestaron estar abiertos a la llegada de nuevos exponentes, donde podrán apoyar la música de corridos tumbados al ser representantes de la música mexicana. Por último, la agrupación dijo estar lista para regresar a los escenarios y presentar a sus seguidores lo más nuevo de su discografía. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Rolando Guevara.